Está viviendo, no vas a salir No vas a ir Me voy a dar la comida de una vez Es una chiquita, ¿no? Pop-Way es igual en Miami Y Pop-Bas también están, marico Un pan no se tiene una foto con el seo dicho ayer, ¿no? ¿Quién es? Eh, Pop-Bas Ah, sí, Pop-Way es igual a la zona de allá, marico Te amo todo Te sé